Hola amigos de Desansiedad, me da mucho gusto saludarlos hoy con un tema muy importante porque me da muchísimo gusto ver que cada vez más personas acuden a una terapia para ayudarse para la ansiedad. Es algo que yo he venido insistiendo mucho y bueno, ahora veo que muchas personas van a terapia y me han estado preguntando cómo saber que esta terapia o este psicólogo realmente me puede ayudar o me está ayudando para la ansiedad. Y ese es el tema que hoy te quiero platicar. ¿Cuáles son como esas claves o requisitos que veo importantes que una terapia para la ansiedad ha de incluir? Así como también conocimientos o habilidades del psicólogo. Primero que nada hay que saber que el éxito de una terapia depende mucho de nuestra parte y de nuestra responsabilidad que tomamos sobre ella. No le quito responsabilidad al terapeuta ni al tipo de terapia, pero sí mucho depende de qué tanto provecho nosotros le sacamos a esa hora de sesión y qué tanto hacemos los ejercicios o los cambios en nuestras vidas. O sea, ir a terapia no es como tomar una medicina que voy a ver un efecto inmediato en ese momento o que trabaje por sí sola. A lo que me refiero es de que la terapia funciona gracias a que yo la aprovecho, a que yo hago los ejercicios. Pero sí también reconozco y he tenido la experiencia, sobre todo cuando empecé con los ataques de pánico, que no estaba en la terapia ideal para lo que estaba presentando. Yo iba a terapia y platicábamos de mi infancia, de mis papás, de muchas cosas que yo decía, pero dime qué hago mientras que creo que me estoy volviendo loca. O sea, no me has dicho qué hago con este miedo, qué hago con el momento que empiezo a tener la taquicardia. Entonces fueron como tres sesiones donde yo incluso empecé a sentir como mucha desesperación, de esto no me está ayudando. Y ahora, claro, igual y te decimos, es que en tres sesiones no vas a ver cambio. Pero bueno, a mí me frustraba mucho en ese momento que no se hablaba tal cual de la ansiedad que yo estaba sintiendo, que no me estaba explicando qué me estaba pasando y que no me estaba dando pautas de qué hacer al respecto. Entonces cambié de terapeuta y ahí sí seguimos trabajando el tema de niña interior porque era una terapia gestal. Sané muchísimo a mi niña interior, pero también me explicaba qué estaba pasando conmigo y la ansiedad. Y a la par hice todo el trabajo cognitivo conductual con el libro de David Burns de Adiós Ansiedad. Entonces mezclando eso fue que tuve muy buenos resultados. Pero lo que realmente me cambió fue, pues como te decía, pasar a la acción, hacer los ejercicios, la exposición a los miedos y todo eso. Entonces esa es mi experiencia. A partir de ahí y de lo que he venido trabajando te puedo decir algunos puntos que te voy a compartir ahora de qué elementos creo que debe tener una terapia que sea efectiva para la ansiedad. Y bueno, creo que el terapeuta sí debe tener conocimiento sobre qué es la ansiedad, qué es el estrés, cómo funciona tu sistema nervioso y que te transmita ese conocimiento. Pero ahí te quiero pedir también que bajemos la expectativa a que tu psicólogo o psicóloga sepa absolutamente todo de la ansiedad, porque ni yo que me dedico al 100% al tema te puedo decir que conozco todo. Y de hecho, mucho he aprendido a través de lo que me platican en sesiones. Muchas veces somos nosotros mismos quienes lo hemos vivido, que nos metemos a investigar, que descubrimos el término, que descubrimos cómo se le dice ese síntoma y llegas a terapia y lo mencionas y tu terapeuta con cara de ¿what? ¿de qué me está hablando? Y bueno, eso es normal en cierta parte porque la ansiedad es súper amplia, todo el mundo de conceptos y cosas, pero eso no significa que no tenga al menos los conocimientos súper básicos de qué es la ansiedad, el estrés, el sistema nervioso, la tensión muscular y que sí pueda comprender y explicarte por qué te estás sintiendo así. Creo que este primer punto es fundamental, que tú puedas decir, ah, ok, ya entendí, ya entendí por qué tengo taquicardia, ya entendí por qué se me va el aire, ya entendí por qué tengo estos miedos y estos pensamientos y al compartirlos con mi terapeuta, aunque no entienda del todo qué me está pasando, veo que me puede explicar y no que se asusta, porque sí he visto también terapeutas por ahí, que quizás tú llegas con un pensamiento típico de la ansiedad, como creo que me estoy volviendo loco y si tu terapeuta o psicólogo te dice, no, pues vámonos ahorita al psiquiátrico, pues entonces ahí claramente no hay un conocimiento de lo que es la ansiedad. O sea, si tu terapeuta se asusta ante tus pensamientos, si se alarma junto con la misma ansiedad y digamos le da ansiedad tu propio miedo y se desespera de querer calmarte con técnicas así como, no, ya te tenemos que calmar porque esto es peligroso, entonces no sabe que lo que estás sintiendo no es peligroso y ahí claramente pues le hace falta prepararse en el tema y seguramente con preparación va a ser muy buen terapeuta, pero mientras tanto no sería lo que necesitas para la ansiedad. Otro punto súper importante es que en tu terapia debe de incluir técnicas de relajación y de respiración. Por ejemplo, la primera terapia que yo tomaba pues me mandaba a la casa sin ejercicios. Creo que para la ansiedad necesitamos tener claridad de qué voy a hacer en la semana y qué hago mientras que me estoy sintiendo mal. Y para eso pues entran todos los ejercicios de relajación y de respiración. Estos ejercicios normalmente la idea es que los practiques con tu terapeuta durante la sesión o que te deje audios para poder realizarlo después en casa. Y también pues ya como plus de súper extra, capacitado, terapeuta, pues sería bueno que estas técnicas de relajación no estén encaminadas a controlar lo que sientes. Yo sé que esto es muy común, lo venimos manejando mucho en psicología, pero ya en la actualidad no podemos seguir fomentando como el no. Tienes que controlarte y bajar esos nervios y no explotar y no permitir que tu cuerpo esté haciendo lo que esté haciendo. Si sientes que esa es su perspectiva, quizás también le falta capacitación, porque lo que se ha visto es que es mejor dejarse sentir las sensaciones y aprender a crearles espacio, a sentirlas. Y a la par si empiezas a relajar para ayudarlas a autorregularse, pero no desde un control de tengo que controlar esto porque si no se va a salir de control. Si sientes que tu terapeuta sigue como con ese miedo a que se salgan de control tus síntomas, entonces quizás no cuenta, no tiene las herramientas necesarias de qué ejercicios y técnicas de aceptación, porque todo esto es de aceptación y de compromiso, que es una técnica especial en psicología, y de mindfulness o de relajación te pueden ayudar. Entonces cuando yo escucho que un psicólogo en la primera sesión o en la tercera, sin compartir técnicas de relajación, sin explicar lo que le está pasando al cliente, lo canaliza con un psiquiatra para que le bajen los síntomas, mi interpretación personal es que entonces quizás ese psicólogo no conoce cómo apoyarte en bajar los síntomas. La realidad es que sí hay muchas cosas que tú puedes hacer para bajar tus síntomas físicos, pero hay que contar con esa como enciclopedia de técnicas de, te digo, de la terapia de aceptación y compromiso y de relajación o mindfulness para que te ayude a lidiar con lo que estás sintiendo en tu cuerpo. Y algo que también pues creo que debe de tener un terapeuta para la ansiedad es conocimiento, al menos alguna preparación en la terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque ahí en esa terapia vamos a ver técnicas de exposición progresiva a los miedos, vamos a ver técnicas de sensibilización sistemática, que es como ir perdiendo precisamente estos miedos a las cosas que te generan ansiedad. Y sí, pues es la terapia que mejor pronóstico ha demostrado tener cuando se mezcla con todo esto que te comparto de la terapia de aceptación y compromiso y mindfulness. Y entonces en la mezcla de esto ya le puede meter también lo que quieras, que tapping, que gestalt, que existencial, logoterapia, transpersonal. Hay muchos tipos de terapias y muchas especialidades, pero creo que de base necesita poderte compartir como un cambio de actitud hacia lo que sientes que está encaminado hacia la aceptación. Una comprensión de por qué físicamente estás sintiendo y pensando esto y para esto tiene que tener una capacitación en estrés, sistema nervioso y básicamente tu cuerpo y tu cerebro. Y técnicas de relajación y técnicas de exposición a los miedos para que te acompañe a comprobar por ti mismo que lo que estás sintiendo no es peligroso, recuperar la confianza en ti. Y entonces sí, sanar nuestros traumas, trabajar nuestro niño interior, hablar de los conflictos y que tú veas que te ayuda a generar conciencia de cuáles son esas cosas que en mi vida no están funcionando, que me están generando presión, que me están generando estrés y que encuentro herramientas de cómo lidiar con esa presión y ese estrés. Es muy normal y es muy común que en una terapia hables y hables y hables y eso también es positivo y está bien. Lo necesitamos como desahogo ese espacio de escucha empática. Lo que sí creo que necesita una terapia para que sea buena para la ansiedad es que además de que te escuche, sí te comparte herramientas de qué hacer en los momentos que te sientes mal, ejercicios, como te digo, de aceptación y relajación y una guía o pauta de cómo te vas a exponer a tus miedos. Y bueno, creo que también es importante que te sientas entendido y empatizado durante tu sesión. O sea, si tú estás hablando y quizás te dice comentarios como, ay, pero por qué dices eso? Ay, por qué piensas eso? Que yo espero que ningún psicólogo tenga este tipo de expresiones. Pero si tú por alguna razón te sientes que no conectas, que no hay empatía o te sientes juzgado, pues primero revisa si no son tus defensas, porque también tendemos mucho a sentirnos así juzgados y no comprendidos por quienes nos rodean cuando tenemos ansiedad. Y revisa qué tanto es que tú también no te permites abrirte o compartir genuinamente tus emociones por el miedo a no sé qué va a pensar esta persona de mí. Y date la oportunidad de abrirte, compartir, mostrarte vulnerable, conectar, porque si es un hecho que mucho del éxito de una terapia depende o radica en la conexión terapéutica. Nosotros le decimos en ese report que se pueda generar en tu terapia y mucho de ese report va a depender también de que tú te permitas abrirte y aprovechar estas sesiones para lo que sea que te esté necesitando en tu vida. Recuerda también que no puede ir a una sesión. Ya vas a comprenderlo todo, tener claro todo y dejar de tener ansiedad. Las sesiones son para que tú generes conciencia, aprendas herramientas y habilidades y vayas a casa a aplicar todo eso y ahí es donde vas a experimentar los cambios. Eso es lo que te va a dar la solución para la ansiedad que estás presentando. Así es que si me dijeras qué busco Fabi en una terapia o en un terapeuta para la ansiedad, pues bueno, puedes conocer nuestros terapeutas en línea. Nosotros tenemos terapia en línea y busca, si no eso no es algo para ti, busca al menos alguien que tenga conocimientos en terapia cognitivo-conductual como base y sí que tenga algo de aceptación y compromiso y mindfulness. Eso te va a ayudar muchísimo para la ansiedad y ya si de refilón puede tener experiencia somática sería buenísimo porque trabaja con el cuerpo y el trauma. Y hay muchísimas otras corrientes que seguro son muy buenas, pero bueno, al menos esas son las que yo recomiendo que tenga un terapeuta para poder trabajar la ansiedad. Así es que ya sabes, nosotros tenemos un equipo de terapeutas en línea que te podemos apoyar y con muchísimo gusto. Si sientes que llevas más de quizás tres meses en terapia y no sientes tener avances, entonces pues te recomiendo probar con nosotros para ver cómo te vas sintiendo. Y si tampoco te funciona, no dejes de probar. Es algo súper importante que sepas que a veces depende de la relación, a veces depende de la persona o el terapeuta, sus conocimientos, sus habilidades, su historia de vida. A veces depende del tipo de técnica, pero no porque algo no te esté funcionando significa que no hay solución. No dejes de buscarla y pon de tu parte porque ahí es donde vas a ver la diferencia. Así es que te mando un abrazo, espero esto te haya dado claridad y seguimos en contacto. Si quieres saber cómo transformar la ansiedad en libertad, visita nuestra página web. Ahí encontrarás e-books gratis, terapia en línea, cursos en línea y un tratamiento especializado para la ansiedad. Visítanos en www.desansiedad.com Gracias por ver el video. Gracias.